Y no dejo de entrenar, me explico Get up bitches El tiempo me lo fumo desde que papá no está Pero despierto con las ganas de luchar Que tenía José para traernos el pan Me siento Rocky Balboa, el campeón de la ciudad Todos conocen mi historia, saben todo lo que he luchado Las lágrimas que he llorado, las vivencias que he cantado Todo está anotado, mis caídas y tropiezos de viejo Quiero escuchar las historias que les cuento No tengo fotos con mis hermanos, prefiero vivir el momento Sonreír hasta callarnos, quedarnos despiertos Rappear y perder el aliento Esto lo traigo por dentro El amor por hacer música Un lapichu, un cuaderno Más una guitarra, justo Más una guitarra, justo Esto lo traigo por dentro El amor por hacer música Un lapichu, un cuaderno Más una guitarra, justo Aún platico con mi abuelo cada que despierto Le pregunto si estará en el cielo o el infierno que se lo lleve Aún le marco a mi mamá cuando estoy contento Para que me diga que me quiere Me paran por una foto, me paran pa' hacer dinero La policía me roba y todos se volvieron ciegos A ver si con unos plomazos no se baja el elco Lo más bellito pa' es, pero soy el mero mero Súbete conmigo al río pa' que te me baje lo hago Y sigo entrenando, me explico They can fuck with me No me mató yo, nadie me va a matar un mil Esto lo traigo por dentro Esto lo traigo por dentro El amor por hacer música Un lapichu, un cuaderno Más una guitarra, justo Esto lo traigo por dentro El amor por hacer música Un lapichu, un cuaderno Más una guitarra, justo Más una guitarra, justo Más una guitarra, justo